Y bien, estudios, nos encontramos al interior del Tribunal Departamental de Justicia, aquí en la capital del Estado Plurinacional. Tal como ustedes pueden apreciar o advertir en la parte posterior, es estricto, por favor si me acompañan las cámaras, es estricto el control policial que se ha reforzado esta jornada, tomando en cuenta que ayer aparentemente habría suscitado un hecho de pugilato cuando el líder de la resistencia juvenil, Cochala, aparentemente o supuestamente, entre comillas, habría agredido a otra persona, esto por problemas internos entre los mismos miembros de esta agrupación. Sin embargo, como podemos apreciar la audiencia, estamos a solo pasos del salón de audiencias, se está desarrollando con total normalidad. Sin embargo, el juez ha pedido que la policía se encuentre aquí para evitar cualquier otro incidente. A continuación, la palabra de los que intervinieron. Ha habido una agresión por parte de Yacir Molina hacia mi persona, hacia Daniel Hidalgo, que antes era la que se encargaba de todo el bien jurídico del señor Molina. Él nos ha empezado a agredir verbalmente y en un atacado de descuido, si se puede decir, a la persona que nos venía acompañando y que vino de Cochabamba, él igual lo ha agredido. Hemos lamentado aquel hecho. Lo que más lamentamos es que en presencia policial suceda todo aquello, donde hay cámaras, donde estamos accediendo a un juicio completamente armado, nos estamos defendiendo y este tipo de agresiones no podemos soportar. Lamentamos el hecho de que tenga que él, tal vez, escudarse detrás de su señor esposa, quien me ha enterado que está en gestación. Ahí van a evidenciar en las cámaras que voy a conseguir no se acercar al señor Molina, mucho menos a su esposa. Y de alguna manera ha habido una provocación. Ellos han sido los que han empezado a atacar. Voy a asesorarme bien con mi abogado. Creo que él no debe actuar de esta forma amenazándome, amenazándome a mí. Para, bueno, tranquilidad de aquellas personas que suelen sobredimensionar las situaciones, tengo entendido de que una persona a la que se ha identificado como pareja o esposo de una de las coacusadas en el proceso, habría vertido una suerte de improperios contra la esposa del señor de Asil Molina. Entonces, si eso fuese así, como cualquier esposo tiene todo el derecho de reaccionar. Ahora, tal vez los mecanismos no han sido los idóneos. Desconozco realmente qué tipo de actitud ha desplegado mi cliente, el señor Molina, pero en sí todo tiene una causa-efecto, ¿no?, acciones de acción. Y tengo entendido que fue a razón de que se le faltó el respeto a la esposa del señor de Asil Molina. Ahora, de ahí a que sea una situación de salida de control que no se ha podido controlar, totalmente falso, porque el custodio que estaba a cargo del señor de Asil Molina ha sabido controlar la situación, ha calmado los ánimos y el señor Molina ha obedecido la orden de su custodio como tiene que ser. Y eso ha ocurrido fuera de juicio, entonces la autoridad judicial no le ha dado mayor importancia más que la recomendación de que nos manejemos con respeto. Gracias.